El Departamento de Policia Casanare presenta resultados operativos en dos tipos de delitos. El primero, en violencia sexual, violencia intrafamiliar. Hay una captura de una persona en el municipio de Tauramena. Es un hombre que es solicitado por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Un trabajo realizado por el Departamento de Policia Casanare con su grupo de la seccional de investigación criminal. Se trata de un hombre de 46 años que el pasado 5 de abril, en estado de embriaguez, agredió a su compañera sentimental causándole varias lesiones. Hay que mencionar que mediante labores investigativas se pudo conocer que los hechos ocurridos fueron causados con el alto estado de licoramiento que presentaba el hoy detenido. Con la recolección de esos elementos materiales probatorios, se permitió que el juzgado promiscuo municipal de Tauramena dictara la orden de detención en contra de este hombre que se realizó en el mismo municipio de Tauramena. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente. Hay que mencionar que le dejaron 12 días de incapacidad médico-legal a su compañera. ¿Y qué condena le cobijaron a esta persona? Esta persona está con medida de aseguramiento, todavía no está para cumplir condenas, sino está para presentar a juicio. La medida de aseguramiento nos garantiza que no vaya a haber un ataque nuevamente en contra de su compañera sentimental. De igual forma, hay una captura de una persona que tiene un amplio prontuario delictivo en materia de tráfico de subacientes. Ese hombre presenta dos sentencias condenatorias por este delito. Este fue un trabajo también desarrollado dentro del plan de choque construyendo seguridad por parte del personal de la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía 33. Esta persona es capturada por el delito de tráfico o fabricación por subacientes. Hay que mencionar que luego de una serie de labores investigativas, luego de escuchar a las comunidades de Yopal quejarse por el tema de los expendios de subacientes, logramos realizar un allanamiento, una vivienda ubicada en el barrio El Fical. Se captura a este hombre de 37 años por el expendio, que era el encargado del expendio de sustancias de subacientes en esta zona de la ciudad. En la diligencia de allanamiento se incautan 20 gramos de marihuana, 15 gramos de cocaína y se recuperan dos equipos celulares que habían sido reportados como hurtados. Pero lo importante es que esta persona ya presentaba dos sentencias condenatorias por el delito de tráfico o fabricación por subacientes y tenía cuatro registros en el ESPOA por el mismo delito, quedando a disposición de la Fiscalía y también se le dicta medida de aseguramiento del centro carcelario. Coronel, de otro lado, ¿qué avances han tenido las autoridades de policía en relación con la investigación a propósito de un caso bastante lamentable? El hecho de la agresión sexual que sufre una dependiente de un establecimiento comercial a plena luz del día en zona céntrica de la ciudad de Yopal. Sí, es un caso muy lamentable, muy triste, que se presenta hasta mañana, el caso de un abuso sexual en contra de una mujer aquí en la ciudad de Yopal. Nosotros inmediatamente acudimos al lugar de los hechos. Se puso en conocimiento el CTI de la Fiscalía que está encargado del turno. Sin embargo, se ha establecido, hemos coordinado con ellos para realizar una mesa de trabajo para sacar este caso adelante. Tenemos ya identificado al responsable. Es una persona que presentaría cuatro investigaciones abiertas por hurto, una por acceso carnal violento y una por violencia intrafamiliar. El trabajo que viene para la Policía Nacional y que ya estamos realizando con nuestra Fiscalía, Dirección Seccional de Fiscalías y el CTI, es lograr la captura de esta persona y poderla judicializar. Coronel, ¿qué se puede revelar a la opinión pública de la forma como ocurrieron los hechos esta mañana? Bueno, esta mañana lo que uno observa, digamos, por los videos, y lo segundo, por la declaración de la persona, de la afectada, ella se encuentra en su establecimiento, se observa a la persona cruzar la calle e ingresar al establecimiento. De acuerdo con la información, él tiene un cuchillo, la amenaza, la manifiesta que si no hace lo que él quiere, pues que va a atentar contra los niños, la ingresa a un baño y allí la accede, la abusa. Posteriormente se ve en los videos cuando él emprende la huida. Hay unas características de esta persona, nosotros con nuestras unidades las alertamos. Ya tenemos una persona que nos da una descripción y nos detalla quién sería el responsable y pues ya estamos en ese proceso de judicialización. Se puso en conocimiento formal a la Fiscalía para que prontamente expidamos esa orden de captura y logremos ubicar. ¿Fue la propia víctima la que denunció el hecho ante las autoridades? Sí, señor, fue la propia víctima. ¿Fueron sus hijos testigos de este episodio, coronel? Sí, aparentemente sí. ¿De qué manera accede él a ella? ¿Fue inmediatamente amenazándola o utilizó alguna estratagema para aproximarse a ella? ¿Tenía algún conocimiento previo o era simplemente un extraño, fue un hecho de factor de oportunidad? Yo creería que esta persona ya había estudiado la posibilidad de realizar ese abuso sexual, por lo que uno presume, digamos, en los videos, la forma en que él llega directamente al establecimiento. Hay que mencionar que en un principio le pidió agua y ya después la amenaza con el cuchillo y amenaza a los niños, pero yo, digamos, pienso que particularmente él ya lo tenía preparado. Digamos, estoy dando mi punto de vista personal de lo que yo puedo observar en el video, que no fue un caso fortuito de que voy a entrar aquí a este establecimiento, seguramente había observado que la señora estaba sola, que no tenía algún otro tipo de persona que la acompañara, otra persona adulta, y seguramente pudo haber sido algo premeditado. Esperamos que con la captura, digamos, podamos resolver este caso rápidamente, podamos realizar esa captura y presentar este sujeto para que cumpla con una medida de aseguramiento intramural. Porque recuerden que yo mencioné que ella tiene un antecedente por acto sexual abusivo, por exceso carnal violento, que digamos es una conducta supremamente grave para que esta persona esté nuevamente en libertad. ¿Durante cuántos minutos se produce la presencia de este sujeto en el sitio? De acuerdo con los videos, creo que son 15 minutos, más o menos entre 15 y 20 minutos que la persona dura en el establecimiento comercial. Coronel, hay mucha la costumbre de muchos establecimientos comerciales de dejar dependientes solas durante largas horas sin ningún tipo de protección. ¿Qué recomendación a los comerciantes o a aquellas personas que acostumbran atender en solitario establecimientos comerciales en sitios, incluso mucho más alejados que este sector de la 24 con 14 donde se presentó el hecho? Bueno, habría que revisar cada establecimiento tendrá que tomar algunas medidas de seguridad. Algunos que uno observa tienen dependencias aisladas del contacto de la persona o del cliente externo, es decir, para que el cliente pueda acceder a los funcionarios o trabajadores de las empresas tendrían que ingresar por alguna puerta, saltar alguna reja de seguridad, tienen algunos mostradores que los distancian del público y eso, digamos, garantizaría un poco más de seguridad para las personas. El otro tema es tener un celular seguramente a la mano en donde haya alguna llamada de emergencia oportuna y, por supuesto, tener un sistema de alarma. Hay establecimientos que tienen sistemas de alarma en donde con ningún elemento sonoro se podría disuadir a este tipo de personas. ¿Casos muy graves como este se han presentado antes en la ciudad de Yopal? ¿Existe un antecedente a alguna situación similar? En el establecimiento público no, pero nosotros recordamos y lamentamos mucho el caso de la señora del Morichal que se presentó el año pasado. Hay que recordar que también logramos la captura de los responsables, pero este tipo de hechos, por supuesto, que nos indignan y nos hacen a nosotros trabajar con mayor dedicación para lograr esclarecerlos y capturar a los responsables. ¿La víctima conocía al agresor? No.